Esto es Autoridad Deportiva TV Continuamos Vámonos con el segundo combate De Sangre de Guerreros 2 En la clase C Categoría 67, 71 kilogramos José Augusto Landero Brito De Comalcalco De la Escuela Guerreros Del Tecnológico Se va a enfrentar En tres trepidantes rounds A Lipio Alberto López De Ciudad Pemex Macuspana Del gimnasio Evolution De Muay Thai Así que este combate Será netamente local Entre paisanos tabasqueños José Augusto Landero Brito Listo ya en la esquina azul Esperando A que termine De colocarse todos los cerreos A Lipio Alberto López De Ciudad Pemex Macuspana Quien estará en la esquina roja Y de esta forma Con el ritual Oriental del Muay Thai Es como da inicio Este combate Este combate El que vamos ya entra Puede corregirlo Es Macuspana Bueno ahora si ya están Los gladiadores listos En la esquina azul Al parecer había un detalle Con las espinilleras Con la protección En esa zona De José Augusto Landero Brito El local de Comalcalco Pero bueno pues ya está Prácticamente todo listo En la esquina roja Lipio Alberto López El de Macuspana También ya está preparado En este combate Clase C Categoría 67 71 kilogramos Vámonos con El primer round A Lipio tratando de Ser cortés Con el rival El local De Comalcalco Quien No le hace segunda Y sin embargo Ataca con una patada Pero El de Macuspana Va con todo también Que buena patada Acaba de conectar Directo al rostro Después de que falló La primera En un movimiento Reversible Logró conectar A su contrincante Vaya patada Que le acaban De conectar Va a revisar El referee Parece que fue Abajo del cinturón Y eso es de lo que Se está quejando A Lipio Alberto López Y le tienen Que aplicar La cuenta De protección Para que pueda Continuar en el combate Mandan a José Augusto Landero A su esquina Aunque Bueno Se fue Hacia Una esquina neutral Ya están listos Sobre el cuadrilátero Allá va hacia el frente Landero Lanzando esta patada Tratando de hacer daño Al de Macuspana Landero Con una patada fuerte Pero el de Macuspana Que también se ve fuerte Va con todo Y lo conecta Lo tiene contra las cuerdas Está Conectando Con demasiada potencia El de Macuspana Es más bajito De estatura Pero tiene potencia Cuidado ahí Con la finta Que hace El de la esquina azul Landero Brito Quien no logra conectar A Lipio Alberto Por su parte Está A la expectativa Yendo un poco Hacia atrás Esperando Contraatacar Después de que le lancen Un golpe Es zurdo Y la conecta Bastante bien Le acaba de meter Una seguidilla Al de Comalcalco Y ahí me parece Que la ventaja Va a ser Para el de la esquina roja Porque en espacios cortos Lo hace bastante bien Están en un clinch Tiene que Intervenir el tercero Sobre el cuadrilátero Para que continúe El combate Se va a acabar Este primer capítulo De la segunda pelea De sangre de guerreros Dos Aquí en el auditorio Municipal de Comalcalco Tabasco Peleadores A su esquina Después del corte Más de Autoridad Deportiva TV Cuando visite El municipio De Paraíso No deje de venir Al bellote Y si viene Al bellote Simple y sencillamente Tiene que probar Las carnes y mariscos De crustáceos Un restaurante Digno de usted Y de su paladar ¿Quiere conocerlo? Vamos a verlo Se encuentra ubicado En el bellote Cruzando el puente Inmediatamente a la derecha Está crustáceos El mejor lugar Para comer Para celebrar O para lo que usted Quiera realizar Vamos a conocerlo ¡Suscríbete! 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 Restaurante crustáceos Carnes y mariscos El lugar que lo tiene todo En el bellote Paraíso, Tabasco Esto es Autoridad Deportiva TV Continuamos Vámonos con el segundo capítulo Aquí tenemos una cartelera Bastante extensa En esta ocasión Son en total Veinticinco peleas Esta es la segunda Y aquí es en donde Los gladiadores Locales Aprovechan a foguearse En este tipo de combates Están en el clinch Ahí ambos Peleadores Se queja a Lipio De un golpe indebido Sin embargo Regresa nuevamente A enfrascarse En el intercambio Están con todo Esa zurda Vuelve a entrar Y después un rodillazo Repite la dosis A Lipio Ahí en el terreno corto A Lipio Está sacando ventaja Trata Landeros Britos De defenderse Este movimiento Está señalando El referee Que no Fue permitido Así que la caída No cuenta Allá va nuevamente A Lipio Hacia el frente Conectando nuevamente Con la zurda Nuevamente Pega Bastante bien Con esa mano izquierda El de Macuspana Que ahora se fue en banda Y lo aprovecha El de Cobalcalco Lo tiene contra las cuerdas Vamos a ver Cómo responde Lipio Ahí están nuevamente Enfrascados en el abrazo Busca José Augusto Golpear Y sacar Ventaja De su posición De hecho Landeros Brito Es Pues más alto Se nota claramente Cómo supera Incluso En preparación física Al de Macuspana A Lipio Pero Está conectando Ahora estos rodillazos Aunque se defiende bien A Lipio Vaya rodillazo Que conecta José Augusto Landeros Brito Al de Macuspana Que me parece Que está muy lastimado Ya no va a continuar El referee Hace la seña Y en esta ocasión Así concluye Este segundo combate Con un rodillazo Una serie de rodillazos Más bien El último Ya fue el definitivo Que mandó a la lona A Lipio Alberto López Y de esta forma El de Comalcalco José Augusto Landero Brito De la esquina azul Es el que se lleva El triunfo En la clase C Categoría 67 71 kilogramos En apenas El segundo round De un total De tres A los que está pactado Este combate Ahí se ve incluso A Lipio Alberto López El de Macuspana Un poco Lastimado Un poco cansado No alcanzamos a ver A la distancia Me parece que Sangra de la nariz Ahí fue el rodillazo Bueno más bien Le están echando Un poco de aire Está en mala forma física Eso era evidente Mejor físicamente José Augusto Landero Brito Así que Ya hacen El anuncio Oficial Ahí los llaman Al centro Del cuadrilátero Triunfador Por knockout técnico José Augusto Landero Brito En la esquina Azul Ahí está el aplauso El reconocimiento A ambos gladiadores Y la medalla De ganador Para José Augusto Landero Brito De Comalcalco De la escuela Guerreros del Tecnológico Quien en dos rounds Dio cuenta De Alipio Alberto López Vencedor El de Comalcalco Tabasco Ante El beneplácito De su gente Que se dio cita Aquí en el auditorio Municipal De Comalcalco Tabasco Sigue bailando Mami no pare Acércate a mi pantalón Dale Vamos a pegarnos Como animales Si necesitas reggaeton Dale Después del corte Más de Autoridad Deportiva TV Más de Autoridad Deportiva